Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Konosuba Fantastic Days y bienvenidos a una nueva sección en el canal donde vamos a probar el desempeño de los personajes con sus nuevas super, si de todos, mi meta es hacer de todos, por ende pues le voy a tener que despertar la segunda super a todos, incluyendo a la trinidad, a la santísima trinidad. Ahora el primer personaje que vamos a probar es a Rin, vamos a probar su desempeño en el evento y en la arena, si, esta Rin, y lo primero que vamos a hacer es ir a ver su afinidad y sus templos para que así contrasten con su Rin, con la Rin que tienen ustedes y puedan medir el daño que en este caso hace mi Rin. Mi Rin está en afinidad 12 y tiene 3 templos activos, los necesarios pues para activar la segunda super, Rin pide orbes de oscuridad, ojo, pide orbes de oscuridad. Es por eso que yo recomiendo subirle la segunda ulti solo si acabaste de mejorar el arma de Whis o de mejorar completamente a Whis, solo si hiciste eso pues súbele o empieza a subir a Rin. Bien, está muy bien el personaje, ya vimos que pues con su nueva ulti lo que hace es buffar ataque mágico por 3 barritas a todos y además 2 barritas de speed. Primero la vamos a probar como dije en el evento, vamos a ir al evento rápidamente y vamos a ir a la máxima dificultad, solo un intento y vamos a probar a la Rin estándar en este caso que es la que mayor ventaja tiene en este boss. Estos son los submiembros, yo lo tengo con submiembros perfectos porque pues tengo a la de invierno y a la de verano. Solo vamos a usar el ulti 2 de Rin porque ya tengo el de Whis obviamente y el de Megumin pero no, estamos viendo o venimos a ver solo a Rin, que tal rinde. Y empezamos. Ahora tenemos a Amy también que buffa ataque mágico pero bueno, va a ser como si no existiera, no sé quién ponerle ahí. Le hubiera puesto la otra, una Aqua o algo así para que rellene más rápido su ulti Rin. Pero está bien, este equipo está bien, confío en el equipo. Además como cura a Amy, no, ya curó, ya no va a curar y la ha matado, así que no hay buffo de Amy, solo va a haber buffo de Rin. Ahí tenemos el buffo de 3 barritas y además 2 barritas de speed, 3 barritas de daño mágico, 2 de speed. Perfecto. Vamos bien. Y ya está, se acabó. Como ven es muy útil porque ayuda a un team de daño mágico a hacer más daño. Vamos a ver más o menos la cantidad de daño que hicieron. Pues top tier daño es Rin, obviamente, por obvias razones. Que es porque tiene el atributo de ventaja ante el boss Melisa. O Melisa, porque estoy pensando en Melisa. Whis. Whis de Navidad hizo menos daño, pero aún así pues tiene un daño decente. Y el resto de personajes pues no hicieron nada. Las que carrearon fueron Whis y Rin. Ahora, llega la prueba de fuego. Vamos a probar a Rin en el boss de la arena como reemplazo de Melisa y Arue. Ahora sí es Melisa. Si es que no tienen a Melisa o Arue, pueden usar a Rin. Pueden, pueden usar a Rin. El equipo que voy a llevar en esta ocasión es el siguiente. Es este equipo, pero vamos a quitar a Cecil. Obviamente, vamos a poner a Emilia. ¿Por qué está Cecil ahí, Naegui? Porque pues el siguiente vídeo viendo los personajes con las nuevas super va a ser de Cecil. El siguiente, vamos a ver a Cecil. Y pues el día de mañana van a venir pues las demonios carmesí, tanto Junjun como Megumin. Hoy solo va a estar Rin y Cecil. Y el día domingo llega la demostración, aunque todos los días la ven en la arena. En este caso en mi arena. Va a llegar la demostración de Whis con su segunda ulti. Que en este caso también la vamos a ver. Porque pues para la arena sí, todas las ultis, dos activas. Va a estar bien así. No vamos a meter a Rin de cuarto personaje. Ya que es su debut en la arena. Aunque entre comillas, porque el día de ayer la probé mucho en directo. Y pues funciona perfectamente esta Rin. Funciona perfectamente. Ahora sí, vamos a ver qué tal le va en la arena a Rin. Llevo la de verano porque es la que mejor se acopla al cetro de daño de fuego que tengo. Perfecto, comenzamos bien. Ya vamos un poquito mal porque el boss ha pegado, o el boss, los bichos han pegado a Meumi. Y el boss creo que de un básico la mata. Creo. Felizmente no le pegó. Felizmente no le pegó. Entra Rin. ¿Le ha pegado a Rin? Lo ideal sería que le pegue a Rin ahora. Pero le ha pegado a Junjun. Porque decía que lo ideal sería que le pegue a Rin. Porque era la que menos vida tiene. Le ha pegado. No va a ser mucho Rin en esta ocasión. Está yendo de cuarto. Porque eso, el boss le ha hecho un focus increíble. Pero eso sí, como dije, no tienes a Arwe, puedes poner a Rin. Porque Rin tiene casi lo mismo que Arwe. Ambas Rins, la de verano y la normal, tienen lo mismo que Arwe. 221k con Rin. Y eso que Rin no hizo nada. Vamos a ver la tabla de daño. 16k de Rin, porque la mató rápido. Dos golpes del boss. Y eso, Emilia no hace mucho daño. Y pues tanto Whis como Junjun se repartieron el daño. Como digo, pueden reemplazar a Melissa y Arwe por Rin. Si no tienes a la Rin de verano, puedes usar a la Rin normalita, a la de viento. Y esto, porque tiene dos skills muy buenas. En este caso, yo estaba usando a la de verano. Como dije, pues solo por el bastón de fuego. Pero la de... La versión normal de Rin. Esta no es. Esta de invierno. Esta de aquí es buena, porque baja la defensa mágica. Baja la defensa mágica durante 12 segundos. Y además de eso, baja el ataque que mete el boss. Ataque físico. Y esta Rin baja el ataque físico. Está muy bien, está muy bien. Y puedes usar ambas Rin como reemplazo de Melissa y Arwe. Eso vendría a ser todo por este vídeo. Espero que les haya servido. Espero que se animen a subir a Rin. Ojo, si es que terminan antes con Whis. Porque también usa Orbes de Oscuridad. Nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser... Va a ser el de Cecil. Y espero que les guste el de Cecil. Porque Cecil viene a reemplazar a un personaje que es de Colab. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!